¡Ey! ¿Qué tal a todos chicos? Estamos aquí en Mortal Kombat 1 nuevamente. Estos vamos a estar jugando con esta hermosa skin de, me parece, Mortal Kombat Deception de Limei. Vamos a ver qué tal nos va. Limei ahorita es el personaje que más está ocupando, güey. Es el personaje que traigo en Liga de Combate. Así que yo espero que me vaya bien, güey, y no quedar como pendejo, güey. Porque él la está ocupando bastante, eh. ¿Es extraño que el combate me haga sentir nostalgia? Recuerdo con cariño entrenarte a ti y a tu hermana. Ok. Güey, las skins de la temporada de sangre están muy bien, güey. Ay, no te creo que no me salió, güey. No mames wey Es que no pude ya salir de la esquina Wow wey Jueces pero tan bien Wow wey Juega muy bien esta Kitana wey Juega muy bien wey Tu sentencia no se suspenderá Final take action La verga wey Es que el atrás 3 de anime es muy lento wey Uy wey no me la creo wey No se que quise hacer wey No se que quise hacer wey Finisher Ando fallando mis combos cabron La verdad es que ando fallando mis combos tambien wey Wey es muy buena Kitana hay que reconocerlo wey Vamos a ver Y 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 juraría que perdía juraría que perdía por ese error way juraría que perdía por ese error es muy buena aquí dan a cabo de un error fácil te cuesta toda la partida pero vean esa precisa skin del email we queda tendrá el email we manda creen que tenga oportunidad ya que todas las pinches del outworld tienen que nada de que unos 20 tantos 30 y tantos son como arriba todas de 500 mayor citas hoy voy juraría que entraba pero la recuperación fue muy rápida es que como aguantes un backdash we hoy wey la animación de sonia me hizo mierda hoy bien wey la animación de sonia me había hecho mierda ahí ¡Uy, wey! ¡Qué buenas, wey! ¡Uy, wey! ¡Bien, wey! ¡Calcule el momento en el que se levantara, wey! Porque ella se agacha en el momento en que hace ese movimiento, por eso no trae proyectil. Tenía que dejar que aventar el proyectil para que aunque me entrara, wey, yo lanzo mi proyectil a tiempo para cuando se esté levantando que entre mi proyectil, wey. Eso fue bastante inteligente de mi parte, wey, algo que rara vez digo, cabrón, pero a veces está bien el ojiarse a uno mismo, wey. ¡Au, au, 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 au! ¡Qué bien se espera, wey! ¡Es que qué bien se espera, wey! ¡Frames positivos! ¡Me parece que es frames positivos! Yo lo ocupo como trampa de frames y nunca me he enterado si sí es una trampa de frames o no, wey. Nunca hago eso, entonces sabía que no lo iba a esperar, cabrón. Súper arriesgado, pero que te dan que yo juraba que entraba, wey. Sí, así, 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 llevó a hacer. ¡In 6 сторону, no wey! Wow, wey, al menos Si se quisiera eso, wey Con ese breaker me voy por bien servido Porque estoy empezando con ventaja La última ronda, wey Uy, no, 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 no ¿Por qué estoy haciendo todo tan mal, wey? Wey, ¿por qué estoy haciendo todo tan mal, cabrón? Limee wins Nadie se vaya a quedar ahí como que al final Está haciendo como medio burla, ¿no? Pero, wey, su error, wey Fue haber usado el breaker La ronda pasada, wey Ay, no mames Que me detuvo en mi special La verga, wey Wey, estoy fallando todos mis combos, wey Que, que pinche horror, wey Uy, wey Ya que iba a salir mi combo, wey Que, que horror, wey Wow, wey Wow, wey ¡Ay, no, güey! ¡Ya! ¡No, güey! ¡Ya! ¡Me rindo, cabrón! ¡No, no mames, güey! ¡No, güey! ¡No estoy aquí para dar pena, güey! ¡No estoy aquí para dar pena, güey! ¡Te lo juro, güey! ¡No, güey! ¡No, no, no! ¡Kitana vence! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Y no, güey! ¡Soy una mamara, güey! ¡Soy una pinche mamara, güey! ¡El fracaso no es una opción! Ok, su objetivo era salir de ahí, güey. Güey, no entró como combo, güey. Voy a echarme una más, güey. Porque la verdad ya me está alterando, güey. Que no entren como combo las cosas, güey. Voy a echar esta última, güey. Si ya no salen las pinches cosas, güey. La verga, güey. Es un combo que re... Es que, güey, a mí me sale en práctica muy fácil. Pero el nivel de ejecución cambia, cabrón. El nivel de ejecución cambia un chingo en línea, güey. Ya, güey, ya. Me puedo ir feliz con eso, güey. Me puedo ir feliz con eso, güey. Es que yo me voy feliz, cabrón. Te lo juro, güey. Yo me voy feliz, güey. Yo me voy feliz con ese combo, güey. La justicia es para todos. Take two. Action. ¿Por qué no entró, güey, Scorpion? Me altera, güey. Que solo agachándose, güey, se pueda quitar todos los... No mames, güey. Sabía que tenía que arriesgarme con el atrás adelante 4, güey. Final take. Action. Exacto, güey. Así, nada más así lograr hacer que entre... No, güey. No, güey. Ay, la verga, güey. Ay, güey, es una mamada este juego, güey. Es una mamada este juego, güey. No entiendo por qué la burla, güey. No entiendo por qué la burla, güey. Te estoy haciendo mierda, güey. Pero dale, güey. Voy a echar esta última para ver si logro deshacerme de esa burla de ahí. Vamos a jugar en serio esta vez. Yo siempre juego en serio, la verdad. ¿Para qué la hago a la mamada, güey? Me gano bien, güey. Me mata en rango, güey. No mames, ojo, güey. Me mata en rango, güey. Me mata en rango, güey. Y es que eso, eso no debería de dejarla a tanta distancia, güey. Ay, güey, estoy muerto, güey. Estoy muerto, güey. No entiendo por qué la burla, cabrón, ¿sabes? O sea, va a ser un video muy largo, güey. Si es que se queda otra partida, güey. No entiendo por qué la burla, güey, ¿sabes? Verga, es que el nivel de zaneo de Kitana está bien cabrón. Wow, güey, eso fue un buen combo, la verdad. La verga, güey. Wow, güey. No entiendo por qué la burla, güey. ¡Suscríbete! 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 ¡Action! ¡Oh, he's right! ¡Ok! ¡Suscríbete! 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 Es que, güey, es que eso me hace mierda, güey. O sea, debería de ser super castigable, güey. ¿Cómo lo deja tan lejos, güey? ¡Vean! ¡Uy, güey! ¡Suscríbete! 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 la verga la prisión es demasiado buena para ti Limee vence listo wey ya volvimos a poner en honor nuestro nombre wey wey es que no entiendo por qué hacen lo de la burla wey el tres veces abajo no sé si es completamente burla no es un tibaj en forma wey pero a mi particularmente digo verga sabes no hay como necesidad cabrón son de esas cosas que te toman como disrespect precisamente por la ausencia de la necesidad de hacerlo un fatality pues está bien wey de ese no hay pedo wey pero esas cosas es como no acabo de entenderlas tal vez si soy yo wey mortal combat 1 implementó estas cosas con un objetivo que tal vez no acabo de entender porque si no era tibaj pero dije verga wey eso me hizo quedarme más wey y el video quedó bien puto largo pero bueno chicos sería todo espero les haya gustado el video ya saben que se pueden suscribir y dejar ese hermosísimo pulgar arriba en la parte de abajo también les recuerdo que he estado haciendo directo todos los días en la plataforma morada me pueden encontrar como willy0 pues bueno chicos nos vemos en el siguiente video gracias por ver si nos vemos en el siguiente video